La 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 Mira esa niña triste adónde va, diciendo adiós Mira esa niña triste adónde va, diciendo adiós Solo me dijo que en su alma había un dolor de amor Miña triste, que andas por los caminos, zona en busca de tu destino La 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 Música Mira esa niña triste adónde va, diciendo adiós Mira esa niña triste adónde va, diciendo adiós Así es que el tiempo pasará y pensando que nunca regresará Regresarás 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 Regresará